El informativo La Lupa, seis AM, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, La Lupa Araucana, y en YouTube, La Lupa Araucana TV. Noticias, opinión, deporte, editorial, cultura, y todas las noticias del Departamento de Arauca en nuestras redes sociales. Los esperamos de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. El informativo La Lupa, seis AM. Fuimos los primeros en noticias en las redes sociales de la Orinoquía. Conéctate al informativo La Lupa, seis AM. Dirige Carlos Alfonso Pérez Cedeño. Son las seis de la mañana y treinta y cinco minutos. Estamos en el informativo La Lupa, seis AM, a través de nuestras redes sociales, La Lupa Araucana y Arauca Noticias. A esta hora de la mañana tenemos ya comunicación con el señor Orlando Barahona, quien es el presidente de Asojunta del municipio de Arauca. Orlando, muy buenos días, pues, si se puede decir, debido a esta situación que enluta al gremio de los comunales. Don Barahona, cuéntenos en esto, ¿qué fue lo que pudo haber pasado con Antonio Montañez, que fue asesinado el día treinta de abril en Arauca capital? Y la otra es que ya teníamos conocimiento que usted habían, como se dice, paralizado los trabajos comunales por temor, por estas amenazas, por los grupos al margen de la ley. Bueno, pues, mire, lamentamos sobremanera el incidente con el presidente Antonio Montañez y, primero, un abrazo solidario y fraternal y respetuoso a toda su familia y a todos nuestros presidentes de junta, pues, un saludo muy respetuoso de igual manera. Si nosotros hemos expresado nuestra inconformidad, primero, al desconocimiento e indiferencia que ha habido en los trámites y alertas respecto a los comunales, respecto a la invisibilización que los diferentes estamentos han hecho de los diferentes líderes comunales y, sobre todo, de la situación de violencia que hay en las partes rurales y que ahora se está volcando aquí a la ciudad de Arauca. Mire que está escalando la situación, porque a varios presidentes le ha tocado venir a vivir aquí, al casco urbano. Está Maid Hurtado, que también hace rato se vino de allá de Clarinetero. Hay otros presidentes también acá en el sector de Pero Cero B. Yo no sé cómo hay gente tan guapa en el Corriento de Todos los Santos, allá en la vereda Maporal, allá en la vereda La Conquista, y ni se diga de todas estas veredas aleañas a la costa de Lely y en Lipa, y por acá por el lado del Corregimiento de Todos los Santos, como ya le había dicho. Entonces, la situación está muy tensa desde hace rato, pero de una manera muy sutil, la institucionalidad o lo ha invisibilizado, bien sea por falta de recursos o por las razones que desean. Ahora, yo no hablo de esta administración, yo hablo que venimos diciéndoles de hace mucho más de tres años, cuatro años, e incluso hay compañeros que llevan diez años alegando que el ejercicio de sus funciones es afectado, como es el caso de Anzola, como es el caso de Melina Celis, como es el caso de otros compañeros de la época de administraciones de asuntas anteriores, como es el caso de William, el amigo William Espinosa Braga, mi tú, y así por el estilo conozco más de uno que más bien estamos callados, muy prudentes y sigilosos para no herir susceptibilidades respecto a este tema. Pero ahora de tener la condolencia con nuestro compañero comunal y su familia, y un llamado al respeto y el esclarecimiento de los hechos ocurridos, también es que hay bastante miedo, cuando se sacó el comunicado de cese de actividades, muchos presidentes me preguntaban, y esto es obligatorio como tratando de demostrar que asuntas no tenía por qué ordenarle nada a los presidentes, algunos me preguntaron, y esto se tiene que cumplir, no, yo les dije, es asojuntas cesa sus actividades comunales como asojuntas y su prestación de bienes o servicios, ya cada junta es responsable en primera, media y segunda autónoma para tomar sus decisiones. Hablo de los que se ponen la camiseta comunal, de los que lideran gestiones en la alcaldía, en la gobernación, de los que lideran procesos ambientales o procesos de cualquier índole de veeduría. Yo no hablo del que ni cuenta se da dónde está la junta porque ni actividades ni asambleas ha hecho, porque hay diferencias, hay comunales de comunales, hay comunales con la camiseta puesta y respondiendo y poniendo el pecho a la brisa, pero hay otros que están en otros intereses y en otras motivaciones. Yo hablo de los que uno siempre mira allí en la plazoleta, no pasan 50 comunales. De 520 comunales yo miro por ahí unos 50, 60 que todavía meten la pata al barro, de esos, de esos que suben haciendo su gestión, de esos es que hablo y de esos es que levantamos nuestra voz y nuestro respaldo y solidaridad para que se le respete el derecho fundamental a la vida. Don Orlando, ¿qué le ha dicho la policía, que es el que tiene la investigación y la fiscalía del asesinato de su vicepresidente? Mire, estas dos instituciones y organismos cada rato se comunican con otros pidiéndonos información, que van pidiéndonos listados y va a pedir información, sí, pero cuando nosotros hacemos requerimiento, pues de pronto en ese sentido la comunicación no fluye. Los actos complejos que ocurrieron al respecto, por ejemplo, de amenazas, la UNP a toda hora me mantiene, que manden mi información, que mándenme el autorreconocimiento, que mándenme tal cosa, pero eso para el pura carrera de Chihuahua, básicamente. Entonces, si fuera algo articulado, que se manejara el proceso de manera integral, pero no, eso es mientras pasa el incidente. Pero como somos como los venados, lo dije anteriormente, el venado está en manadita, le hacen un tiro y se esparcen. A los 15 minutos están ahí otra vez, van viendo sal en la mano. De los mismos que han sido insolidarios, que nos han invisibilizado. Yo no hablo de este alcalde para que, no porque le tengan miedo cosas por el estilo, sino para no poner más compleja la situación y para entender que esto viene de tiempo atrás. Entonces, más bien, en la alcaldía se hacen cosas de gobierno en las administraciones pasadas y en estas también lo hicieron. Secretario de Gobierno, Valderrama, el amigo Valderrama ha estado muy pendiente de nosotros en este periodo de gobierno y en el anterior, con mayor razón. Y en este momento, Norlando, ¿qué medidas va a tomar Asojuntas del municipio de Arauca? Yo diría, y les doy a manera de consejo o asesoría, ¿no? Que hagamos efectiva la comunicación del cese de actividades. Que no lo tomen como que es una orden, no, sino para que los funcionarios, que piden pidiéndonos que vamos a socializaciones, que los acompañemos, yo le digo a los comunales, no es un paro. No es llamar una reyerta, no es llamar la atención para que seamos solidarios. Si seguimos, como que nada pasa, nada ocurre, entonces listo. Si, como dice el dicho, el que no llora, no mama. Y si nosotros que tenemos el dolor y la llaga, no hacemos sentir y evidenciamos el problema que estamos viviendo, nunca nos van a tomar en serio. Que porque sean nomás 20, 30, 50 comunales, el resto no nos interesa porque somos buenos, que a los que están amenazando y a los que están correteando es porque son malos, pero yo como soy bueno, entonces a mí no me van a hacer nada. El tigre come con hambre y sin hambre y hoy le toca a aquel, se le come el ganado a aquel y mañana viene para acá, para el lado nuestro. Yo les hago un llamado a mis compañeros comunales del municipio de Arauca para que seamos más solidarios, para que entendamos que el CEDS debe ser un hecho. Si seguimos acompañando actividades del gobierno municipal o departamental o nacional, a no todo normal, esa gente está, esos son tres o cuatro que quieren parar las actividades comunales. El resto están conmigo y me colaboran. Entonces es un llamado muy respetuoso para que seamos solidarios. No es una orden de asojuntas, sino que sencillamente es un llamado a la solidaridad para que visibilice el gobierno municipal, departamental y nacional que el problema aquí de verdad es contundente, que el problema es grave, que nos están matando de verdad. Don Orlando, usted ya ha hablado con el gobierno departamental o el secretario de gobierno debido a que yo tengo conocimiento que la semana pasada estuvo una comisión de la Unidad Nacional de Protección en Arauca, sobre todo para estudiar los casos de los líderes sociales y líderes comunales. Mire, Carlos, en dos palabras nomás le digo, eso la seguridad es para los grandes contratistas, para los diputados, concejales, para gente que está bien montada. Para los que tienen posiciones dentro de los derechos humanos, dentro de la defensoría o personalidad, ellos sí tienen escoltas. Pero esto para los ciudadanos de a pie, eso es mentira. Esos sistemas de alarma, sistemas de eso que hacen, que a usted le colocan una señal... ¿Botón de pánico? Esos botones, eso es pura paja, pariente. Pero don Orlando, usted ha hablado ya con el secretario luego del asesinato de su vicepresidente o con el gobierno departamental. No, porque ayer como estábamos en la marcha, pues básicamente... No, no, pero sí se puede acercar. Pero mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo en la institucionalidad. Es una institucionalidad dinámica, eficaz, no de discurso. Nosotros estamos cansos de ir al comando de la policía, consejos de seguridad. No tanto yo hablo de comunidades de hace 30 años que han vivido en este oficio, como Carlos Vanzola, Melina y otros compañeros, Carmelo y Regulo y otros, que han estado... Valle, 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 eso ha sido pura paja, esas reuniones. La protección y la defensa es para los de cuello blanco, para el diapie, para el señor comunal. Lo único que hay es diatribas, acusaciones y menosprecio. Pero no importa. Así seguimos con la camiseta puesta hasta donde Dios nos lo permite y nos debe ir y saludo. Bueno, don Orlando, muchas gracias por atendernos y la verdad, desde acá de este medio de comunicación, nos solidarizamos con todos los comunales, con Asojunta, sobre esta situación que enluta más una familia en la capital de Arauca. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahí estaba Orlando Barahona, presidente de Asojunta, del municipio de Arauca, hablando sobre el asesinato de su vicepresidente, líder comunal, Antonio Montañez, que se presentó el día 30 de abril en la capital de Arauca. El informativo La Lupa 6 AM, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, La Lupa Araucana, y en YouTube, La Lupa Araucana TV. Noticias, opinión, deporte, editorial, cultura, y todas las noticias del departamento de Arauca en nuestras redes sociales. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. El informativo La Lupa 6 AM. Fuimos los primeros en noticias en las redes sociales de la Orinoquía. Conéctate al informativo La Lupa 6 AM. Dirige Carlos Alfonso Pérez Celeño.